¡Hola! ¿Y ahora? ¿Es usted el recepcionista? Eh, no perdone, es que Miguel Ángel habrá ido al baño, pero le puedo atender yo. Dígame. ¿Tiene una habitación libre? Todas las que quieras, el hotel está vacío. ¿Me permite el DNI? ¿Y siempre está así de vacío? ¿Qué va? Lo que pasa es que hace unos días hubo un accidente y, bueno, un tipo que se cayó por la barandilla. Así que, bueno, ¿qué le ha traído por aquí? Asuntos familiares. El tipo que se cayó es mi hijo. Y estoy convencida de que no fue un accidente y pienso descubrir qué ocurrió de verdad. Se lo aseguro. No, espera un segundo, ¿seguro que estás bien? Que sí, no insistas, Luz, de verdad, estoy todo lo mejor que se puede estar. Joder, vale. Perdona, Luz, perdona, es que estoy nerviosa, estoy nerviosa por todo esto. Sí, ya lo sé, pero quiero que sepas que estoy aquí, ¿vale? Vale. Será zorra. Pero bueno, ¿y esta señora quién es? La madre de Hugo. Mi hijo en goma y tú aquí dándote el lote con una chica. El check-in ya está listo, si quiere le subo la maleta. Quiero que me explique qué hace comiéndole los morros a esta. Disculpe, pero esta es su novia, ¿eh? Ahora le gustan las mujeres. Pero ¿qué hay de malo en eso? Tú no tienes nada que hacer en recepción. Asun, por favor, ¿eh? Calma, tranquilidad, calma. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que has ido todo de madre. Sí, nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién es Asun? Eso, ¿quién es Asun? Asun es la madre de mi marido a mi suegra. El tío que tenaste para la barandilla. ¡Shh! ¡José Antonio! No hace falta que lo recuerde cada dos minutitos. Perdón, que estoy muy nervioso. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver que haya venido Asun? ¿Para qué ha venido? Eso te lo puedo decir yo porque me lo ha dejado bien claro. Y te ha venido a descubrir porque su hijo se ha quedado en coma. Sí, y no va a parar hasta que lo consiga, que la conozco, la conozco. Mira, yo creo que tenemos que decir la verdad ya. ¡No, no! A ver, no, no, no. Es que eso es lo que habíamos aclarado antes. Aquí nadie va a decir nada. Pero Clara, eso fue antes que viniera Asun. Es que ahora todo ha cambiado y si no hacemos nada, vamos a terminar todos en la cárcel. ¡No! Es que... Por favor, ¿quieres abrir la ventana así ya lo gritas directamente o qué? ¿Tú haces? Ay, Clara. Calma. Calma. Calma.